¡Qué gusto poderlo saludar esta semana maravillosa en donde entramos directo a la era de Leo! Ese signo que se caracteriza por ser el más elegante del Zodíaco, el más exigente, el más inteligente y sofisticado. Felicidades a todos mis Leos que están de manteles largos, en especial a alguien que amo demasiado. Y bueno, Aris, esta semana te toca ser súper, súper creativo y poner toda esa inteligencia, todas esas ganas, toda esa energía positiva en ese proyecto que quieres alcanzar para cerrar un mes de julio bastante espectacular. Tienes el tiempo suficiente, tienes la inteligencia suficiente para lograr cualquier cosa que tú te propongas. Así es que esta semana el reto es sacar todas tus habilidades, todos tus talentos, echarle toda la leña al Zodor porque lo vas a lograr de una manera excelente. Tus cartas, Aris, nos hablan. Mira nada más qué hermosura. Tienes el mundo en tus manos, Aris. Estás trabajando en equipo, estás haciendo las cosas de una manera perfecta. Y bueno, lo único que te espera, mi querido Aris, pues obviamente es el éxito, la fortuna y la prosperidad. A ti te sugiero un número cabalístico para que pidas un milagro. Usa el 333. Escríbelo en un papelito y ponlo bajo tu almohada y verás como los milagros mágicos empiezan a surgir en tu vida. El color que te acompaña en esta semana es el color azul, que para mí de verdad es un color maravilloso. Pero en esta semana te va a acompañar como tu fiel y custodio para que te proteja de toda maldad y de toda enfermedad. ¿Qué te sugiero? Fíjate que esta semana yo te voy a hablar de las protecciones de los cuarzos. Este cuarzo es súper protector y lo puedes poner como anillito en algún dedo. Yo te hablo del cuarzo que es citrina. Aparte de protegerte, aparte de alejarte de todas las malas vibras, te va a ayudar a que el dinero que llegue a tu vida sea multiplicado 70 veces 7. Mi querido Tauro, la importancia de utilizar tu sexto sentido en esta semana está a la orden del día. Necesitas sí o sí usar ese sexto sentido, tener mucha intuición y alejarte de personas negativas, alejarte de gente que son como sanguijuelas energéticas y te roban tu suerte, te roban tu energía, te roban tu brillo. Así es que utiliza esas antenitas para que sepas decir quién sí, quién no y quién se va de tu vida, pero para siempre y en el momento. No te conviene gente que te resta. Lo que necesitas es gente que sume y que aporte cosas súper positivas para ti. Tus cartas nos hablan mi queridísimo Taurito, que bueno, si no te alejas de esa gente, vienen pleitos, discusiones, desgaste físico, mental y espiritual, porque no hay nada peor en la vida que tratar de darle explicaciones a gente nefasta y tóxica. No te desgastes, mejor aléjate mi querido Tauro y de verdad aíslate de esa gente súper negativa. Te sugiero que utilices el número 835, que es un número cabalístico que te va a ayudar mucho con tu protección personal y te va a alejar de la gente tóxica. El color que te toca a ti en esta semana es el color naranja, que nos habla nútrete. Nutre tu cuerpo, nutre tu alma y nutre tu espíritu y haz una muy buena dieta, Tauro, que bueno, bastante falta te hace. A ti la protección que te sugiero y sobre todo para que te alejes de esas garrapatas energéticas es la triqueta. Fíjate que a mí me encanta y la triqueta de Rodio es una protección tan poderosa, mi querido Tauro, que te protege hasta de tus malos pensamientos. Y ahorita que hay tanta gente que te quiere tirar zancadilla y que te está envidiando, esta te va a ayudar de una manera mágica a alejarte de esa gente súper fea. Géminis, mi querido Géminis, un momento perfecto para ti en cuestiones financieras en donde, bueno, lo lograste, sacaste el trabajo, lo entregaste, te felicitaron y las gratificaciones están en tu mano izquierda multiplicadas 70 veces 7. Qué bueno por ti, Géminis, porque te hacía falta como este empujón financiero para poder solventar algunos gastos, pero, mi querido Géminis, no te hagas el sordo, paga tus deudas. Tus cartas, Géminis, nos hablan de que vas a hacer un viaje y ese viaje es muy interesante porque vas a recuperar también un poquito de paz. Anduviste súper acelerado tratando de entregar tus proyectos y tu trabajo en tiempo, entonces ya te sientes un poquito desgastado físicamente, espiritualmente, pero este viaje te va a traer mucha paz y mucha, mucha pila la vas a cargar para iniciar con un nuevo proyecto. El color que te viene a ti en esta semana, wow, mejor imposible, es el color dorado que nos habla de crecimiento financiero, de economía a manos llenas y de tener todo en una estabilidad maravillosa. Te sugiero que utilices el número 777 para que se te multiplique todo lo que llegue a tu vida 70 veces 7. ¿Qué te sugiero? Escribe los 37 con tinta verde en tu muñeca izquierda, a nadie le des explicaciones, solamente póntelos y verás cómo te funciona. A ti te sugiero cómo protección tu glifo maya. Fíjate que los glifos mayas están hechos de bambú, el bambú es una madera inquebrantable, entonces te van a proteger de una manera mágica contra envidias, chismes, habladurías, peleas, discusiones, brujerías, hechicerías, y entonces vas a estar vibrando una frecuencia súper positiva. Cáncer, mi amado cáncer, un momento para ti un poquito crítico, en donde va a sonar el teléfono, te va a llegar un mensaje y más valiera que nunca hubieras contestado. Trata de estar con tus cinco sentidos porque tu familia te va a necesitar muchísimo, porque vas a estar como en un momento triste, pero recuerda que la vida son momentos y los malos momentos siempre pasan, por más oscuro que esté, por más triste que te sientas, siempre hay una lucecita adentro de ti que ilumina tu camino y cambia tu destino, así es que trata de estar muy, muy solidario con tu familia. Tus cartas, mi querido cáncer, nos hablan de que va a haber algunas situaciones en donde te van a causar algunos dolores de cabeza, va a haber alguna partida, alguna pérdida, pero bueno, te mando un abrazo de mi corazón a tu corazón para que siempre tengas esa paz en tu alma y tengas la suficiente resignación. El color que te acompaña en esta semana es el color sandía, que es un color que nos habla de aún en las adversidades y aún en las peores de las tristezas, te tienes que divertir. El número que te sugiero que tú utilices es el número 13, es un número súper protector, pero también es de muy buena suerte. A ti te sugiero una protección en tu mano izquierda que se llama higa, es una pulserita que tiene la higa de color rojo que es súper protectora, se pone en la mano izquierda y no se quita ni para bañarte, te la pones todo el tiempo para que te proteja de envidias, de chismes, de aplaudurías y de gente súper nefasta. ¡Leo! ¡Feliz cumpleaños a todos mis Leos hermosos que están de manteles largos! ¡Qué padre iniciar una nueva vuelta al sol lleno de fe, de confianza en ti mismo, lleno de alegrías, de muchos motivos para celebrar, de muchos motivos para brindar! Te felicito de mi corazón a tu corazón porque estás haciendo un papel excelente en tu vida familiar y en tu vida laboral. Lo único que te voy a pedir, Leo, es que continúes con esta energía todo el año, el resto del año, no que seas, Leo, días. Días de buenas, días de malas y días que, bueno, ¿para qué queríamos amanecer, verdad? Quiero que seas muy positivo y que a partir de esta tu nueva vuelta al sol veas todo lleno de alegría, todo lleno de energía positivo porque tú siempre jalas, jalas. Somos lo que decretamos, así es que estás en un buen momento, sigue jalando energía positiva. Leo, tus cartas nos hablan ahora en tu nueva vuelta al sol. Tu familia va a ser un par de aguas en tu vida. Tu familia siempre va a estar contigo, no te va a abandonar nunca. Entonces también, ahorita que te está yendo tan bien, que estás recibiendo tantos regalos de papá Dios, bueno, hay que compartirlos, hay que ser súper compartidos con las personas que siempre han estado para ti. El color que te acompaña en esta semana es el color violeta, que es un color muy intuitivo, muy místico. Utilízalo para que sepas activar tu sexto sentido y entonces, mi querido Leo, te protejas también de la gente que por ahí te quiere meter zancadilla. ¿Qué número te sugiero a ti? El número tres. Ponlo en tu mano izquierda con una tinta de color roja para que por el poder de tres veces tres siempre estés protegido en todo momento. Y como protección, te sugiero también que uses un cuarzo moradito. Fíjate qué hermoso ese cuarzo, que también es muy protector, pero también que jala a la energía del amor. Póntelo en tu dedo de la mano izquierda, que es el dedo anular, para que siempre estés súper protegido desde tu dedo hasta todo el torrente sanguíneo. Virgo, mis hermosos Virgo, fíjense que para ustedes una semana en donde les van a hacer falta horas para los días, van a estar muy, pero muy, pero muy llenos de trabajo, van a tener muchos compromisos sociales, van a tener muchos compromisos laborales, entonces va a haber un momento a la mitad de la semana en que van a querer enloquecer. Cuidado Virgo, uno a la vez. No por mucho madrugar, amanece más temprano. Trata de relajarte, de dar prioridad a cada uno de tus proyectos y entonces así vas a saber tomar muy buenas decisiones. Fíjate Virgo, que tus cartas nos hablan, ven nada más, el haz de copas a la primera, la mano de Dios poniendo buenas noticias, fortuna, prosperidad, éxito y renombre. Así es que ni te pienses las cosas, porque afortunadamente estás ahorita en un buen momento de reorganizar tu agenda y darle prioridad a todos tus proyectos. El color que te acompaña en esta semana es un color hermoso, de lo personal a mí me encanta mucho, que es el color lila, que nos habla de hablar más con papá Dios. Haz más meditación, conéctate con tus créditos personales para que en todo momento te acompañen. ¿Qué número te sugiero? El número 11, que es el número de muy buena suerte. Escribe en algún papelito y ponlo bajo tu almohada, mi querido Virgo, para que te jales a la muy buena suerte. A ti te toca un cuarcito azul. Me encanta el cuarzo turquesa, el cuarzo azulito, porque aparte nos ayuda con la salud. Así es que te sugiero, mi queridísimo Virgo, que lo uses en cualquier dedo o que lo traigas también como un dijecito o nada más en la bolsa de tu pantalón, para que esté siempre lleno de muchísima salud. Fíjate Libra, que a ti te toca tomar decisiones. Una semana en donde necesitas sentarte en tu centro de paz, conectar cuerpo al maya espíritu, desconectarte totalmente del mundo, no celular, no familia, no nada. Y entonces, desde tu centro de paz, saber tomar decisiones. ¿Qué es lo que me conviene? ¿Cómo quiero terminar el 2022? ¿Qué rumbo está tomando mi vida? ¿Cómo estoy haciendo las cosas? ¿Las estoy haciendo bien, feliz, porque quiero hacerlo así o mal y de malas? ¿Verdad que es difícil el reto, Libra? Pero lo puedes hacer de una manera perfecta, porque tienes toda la inteligencia para hacerlo y tomar las decisiones más maduras desde el fondo de tu corazón. Tus cartas nos hablan precisamente, mira nada más, consentidazo de papá Dios, el haz de oros, la mano de Dios poniendo todo lo que tú necesitas. Solamente necesitas concentrarte, poner los pies en la tierra, respirar profundo y vámonos para adelante. El color que te acompaña en esta semana, mi queridísimo Libra, es el rosa, que nos habla de conocer nuevas amistades y darte la oportunidad de abrir tus brazos al amor y a la felicidad. ¿Qué número te sugiero? Te sugiero el número 33. Este número te va a acompañar para alejarte de gente negativa y que solamente llegue gente positiva. A ti te toca un color, un cuarzo que me encanta muchísimo porque es un cuarzo que se llama Ojo de Tigre y es muy protector. Yo te lo presento en anillo, pero tú lo puedes traer como dije, lo puedes traer también como pulsera o, ¿por qué no? Nada más lo metes en un costalito del lado izquierdo en la bolsa de tu pantalón para que siempre estés súper protegido. ¡Escorpión! Fíjate que te siento feliz, te siento vibrando en una frecuencia muy, pero muy llena de energía positiva, estás emocionado con un proyecto, sabes que muy pronto vas a ver los frutos de algo que tú siempre has querido, estás muy creativo, estás de un millón de dólares, estás pletórico. Entonces, a mí me encanta esa energía porque cuando tú estás en equilibrio, todo lo demás viene por añadidura. No te enganches de gente que te está tirando hate, que dice cosas feas de ti. De verdad, dicen, deja que los perros ladren, señal de qué vas pasando, mi querido escorpión. Tus cartas nos hablan de que te digo que estás en un momento padrísimo, trabajo, justicia, fortuna y prosperidad venciendo a todos tus enemigos o tus fans confundidos con la frente súper en alto. El color que te acompaña en esta semana, mi querido escorpión, es el negro. Es un color muy elegante, es un color también muy místico, pero también es un color muy protector. Toda la semana te quiero de negro. Te quiero súper protegido, ay, porque cómo tienes gente que no te quiere mucho y que te tiene muchísima envidia. Así es que, toda la semana con alguna prenda negra para que estés súper protegido. Y hablando de protecciones, a ti te toca un cuarzo cristal. A mí en lo personal me gusta mucho, pero son muy sensibles. Dicen que cuando un cuarzo te protege, se truena, se rompe o se opaca. Este te va a avisar cómo anda tu energía. Utilízalo en el anillito o en el collarcito o en lo que tú quieras, pero siempre carga un cuarzo cristal. Sagitario, inicias una semana bien y de buenas con toda la buena vibra universal. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que despiertes en la mañana y digas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos por un gran día! Esa es la actitud. Esa es la actitud de la gente exitosa, la que se preocupa por estar bien, por estar bien con ellos mismos y con todo lo que les rodea. Los que disfrutan de la lluvia, de la naturaleza, de un rico desayuno, de un sorbito, de una tizana, ¿por qué no? Sabes que estar en una actitud de amargura, sabes que estar en una actitud a la defensiva, peleando con el mundo entero, lo único que te van a traer son desgracias. Entonces, el reto esta semana que tenemos una energía planetaria increíble es así. Iniciar con una sonrisa, bendiciendo tu día, agradeciendo que amaneciste y súper receptivo. Nada de reactivo, solamente receptivo. Tus cartas, mi querido Sagitario, nos hablan precisamente de, fíjate nada más, dos de tres cartas que feas te salieron, Sagitario. Si tú sigues amarrado a tu pasado, a cosas que ya sucedieron y que no se pueden borrar, ¿cómo va a llegar la buena vibra? ¿Cómo te van a llegar oportunidades? ¿Cómo te va a llevar trabajo? ¿Cómo te va a llegar fortuna y prosperidad? Pues no, ¿verdad? Es momento de trabajar en tus sueños, en tus proyectos y en tu vida, porque tú eres la criatura más importante para Dios. Así es que, vence tu pasado y vámonos para adelante, Sagitario. El color que te acompaña en esta semana es el color coral. Es un color hermoso que aparte va a resaltar mucho tus facciones. Eres muy hermoso, muy hermosa. Entonces, utilízalo en cualquier prenda de vestir para que te ayude a seguir brillando como siempre. ¿Qué te sugiero, mi queridísimo Sagitario? A ti te sugiero el pirita. La pirita es también muy opulenta. Hace la ley de atracción al dinero, hace la ley de atracción al oro, a la suerte, a la fortuna, a la prosperidad. Esta la puedes, como es muy bonita, la puedes usar en un dije, en una pulsera, en donde tú quieras, pero utiliza la pirita. ¿Qué número de la suerte te sugiero? Fíjate que el número que te voy a dar a ti es el 44, que es un número que nos advierte de los peligros. Tráelo siempre contigo escrito en cualquier parte de tu cuerpo para que te proteja en todo momento. Capricornio, una semana muy intensa en donde vas a tener muchos compromisos sociales, muchos compromisos personales, pero tienes que quedar bien con todo. Tú eres una persona muy adaptable, así es que vas a saber organizar y administrar muy bien tus tiempos para que no termines el fin de semana todo cansado. Así es que vámonos, Capricornio, porque ahorita tienes un reto muy fuerte en donde la economía está en crecimiento y tienes que saber invertir tu dinero. no lo malgastes, no porque te llegue dinero extra, luego, luego quieras andar de despilfarrador, mi querido Capricornio. Tus cartas nos advierten, mira, copas levantadas a tu salud, fortuna, poder, renombre, buenas noticias para mis amados Capricornio, pero con los pies siempre bien puestos en la tierra. A ti te sugiero que me utilices el número 18355, es un número de muy buena suerte que te pido que te lo pongas en tu mano izquierda con plumo negro, de una manera muy discreta para que nadie te lo vea y eso va a jalar a la buena suerte, a la fortuna y a la prosperidad. El color que te toca en esta semana, me encanta este color, es uno de mis favoritos, es el color ámbar. El ámbar es muy protector y te va a ayudar a protegerte de esas personitas que andan por ahí tirándote hate y sobre todo alejarte de los vampiros energéticos. ¿Qué te sugiero a ti? A ti te sugiero también tu glifo maya. Es una protección maravillosa que te la hacen en base a tu fecha de nacimiento y es de bambú, es inquebrantable y te va a ayudar de una manera mágica a protegerte de malas personas, de envidias y de habladurías. Acuario, el mejor signo del Zodíaco, qué gusto poderlo saludar en esta semana en donde estás, wow, en los cuernos de la luna. Me encanta sentirte pletórico, me encanta sentirte agradecido, valoras cada momento de tu vida. viene un viaje padrísimo en donde el reconocimiento, el agradecimiento, los reflectores de mucha gente van a estar sobre de ti y entonces es tu momento de seguir brillando como siempre, pero también toma tus descansos, no todo es trabajo, 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 Acuario. También se vale respirar, descansar, estar bien y de buenas porque si no el cuerpo físico va a pasar la factura, así es que despacio se llega muy lejos. Acuario, tus cartas nos hablan en esta semana de que tienes la rueda de la fortuna a tu favor, ve nada más qué cosa tan bonita, dinero que llega a manos llenas multiplicado en este viaje que vas a hacer, solamente fortuna, prosperidad, trabajo y renombre vienen para ti, así es que enhorabuena por ti, Acuario. El color que te acompaña a ti en esta semana es el rojo, fíjate que el rojo eleva mucho la pasión pero en esta ocasión el rojo va a ser como tu guerrero, va a pelear todas las peleas y todas las luchas por ti, así es que te sugiero que luces toda la semana en cualquier prenda de vestir. El número que te va a acompañar en esta semana va a ser el doble 1111 y lo vas a poner también en tu mano izquierda con tinta azul para que todo el tiempo tengas suerte, fortuna y prosperidad. La protección que te sugiero a ti, a mí me encanta, en lo personal a mí me encanta, es el nudo infinito, ve nada más qué preciosura, para que infinita sea tu suerte, infinita sean tus ganas, infinita sea tu energía, infinita sea tu prosperidad. Pisis, fíjate que esta semana mi querido Pisis se te van a bajar un poquito las pilas porque te pones metas pero muy grandes y entonces eres tan aferrado, tan terco que hasta que no las terminas no sueltas las metas, bien por ti, pero el cuerpo físico claro que pasa la factura y entonces ya te sientes ahorita desganado, sin pilas y ya la energía que traías la semana pasada ¡fum! voló. Por eso tiene que equilibrar uno y dosificar los tiempos y dosificar la energía. Acuérdate que tú tienes todo el tiempo del mundo porque lo tuyo, lo tuyo es el éxito, la fortuna y la prosperidad. Tus cartas, mi querido Pisis, nos hablan de que estás en una encrucijada en este momento y entonces de repente no sabes qué decisión tomar, si agarras un nuevo trabajo, si es momento de pedir aumento, no. Ahorita tranquilo con la toma de decisiones, no te me muevas, ahorita te quiero bien y de buenas pero súper tranquilo. El color que te toca a ti en esta semana es el color resplandor, es un color hermoso como entre azul y blanquito, muy, muy padre, que es un color que nos ayuda mucho a conectarnos con nuestros ángeles, así es que utilízalo para que te proteja toda la semana y que le llames a tus ángeles. El número que te sugiero es el número 5, es un número de oportunidades y es un número que te abre puertas, así es que en todo momento repite 5, 5, 5 o póntelo en cualquier parte del cuerpo pero siempre utiliza durante esta semana el número 5 y la protección que te sugiero a ti es el glifo maya. El glifo maya te comentaba, les comentaba que es una maderita de bambú que nos ayuda a protegernos de enemigos visibles e invisibles y es inquebrantable. Sería muy bueno que lo utilizaras en tu cuello para que aleje las malas vibras. Muchísimas gracias mis criaturitas del Señor por siempre estarme ayudando a compartir, por regalarme un like, gracias por sus hermosos comentarios. ¿Tienes alguna duda, alguna sugerencia? Por favor, escríbenos. Soy Marce Rivas de Brujos en Armonía. ¡Gracias!